Es que... No sé qué soy yo Entonces dime qué eres ¿Pero qué soy? ¿Qué demonios soy? ¿Qué? ¿Esto es? ¿Soy yo? Todos me conocen así, el símbolo para mí Esto es, esto es, esto es Son los elementos que me representan La gente puede reconocerme gracias a eso Entonces, ¿qué soy? ¿Esto soy yo? ¿Mi verdadero yo? ¿Un falso yo? Tú eres tú Pero existe una línea que te separa de lo que significa ser tú Es verdad Mi ropa, mis zapatos Mi habitación Esos son parte de mí Todo está conectado a tu conciencia Todo lo que percibo de mí es verdad Al final, solo soy yo Pero, pero, no sé quién soy ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.